En el año de 1995, en la ciudad de Chitré, tres amigos llenos de sueños y esperanzas inician un viaje a la ciudad para probar suerte en la música. Y desde entonces han logrado darle la vuelta al mundo con su estilo único de rockfusión. Ya cumplen 15 años y Cerveza Balboa junto a Bandas de Azuero quieren rendir tributo a la mejor banda latinoamericana de Chitré, donde todo inició Ravanes. ¡Gracias! 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 Sábado 27 de agosto, The Night Before Party Tributo Balboa a Ravanes en Kings Club Sport Bar & Grill. Domingo 28 de agosto, Parque Unión de Chitré, Ravanes y amigos totalmente gratis.